Ok, continuando con la configuración de BSPWM en Linux Debian 12, ya configuré las transparencias, las transparencias en BSPWM. Aquí ya está funcionando y aquí, por ejemplo, en el menú de, en este menú ya de JGMenu, también se ven las transparencias. Entonces, lo que faltaba configurar era clearcd.config bspwm-ls nano bspwm-rc. Entonces, lo que faltaba configurar era agregar esta línea de Pycom. Pycom es un fork de Compton y es un compositor para X o RG. Entonces, lo que hay que agregar es esta línea pgr-x-pycom y que se vaya esta información a devnull. Esto de aquí es como para reiniciar si hay alguna sesión de Pycom abierta. Y luego, se lanza Pycom con un archivo de configuración, pycom-config, pesos-home.config, pycom-pycom.conf. Y también se lanza en segundo plano. O a veces, yo sé que me ha funcionado solamente con esta línea, Pycom, así, pero por alguna razón creo que no está funcionando. Adicional, recuerdo que en el video anterior tenía esta línea al final, es decir, la tenía acá en la última línea, aquí Pycom. Y creo que también tiene problemas. Entonces, lo mejor es dejarla al comienzo del archivo. Después de lanzar los atajos de SX-HKD, aquí tengo la línea para lanzar Pycom. Entonces, ya está funcionando. Este es el archivo de configuración. Este es el archivo de configuración. Aunque este es el archivo que viene por defecto. La verdad, no le he cambiado nada. Este archivo normalmente se encuentra en cd-user-user-chair. Y aquí creo que hay otra carpeta con Pycom.ls. Y aquí está el archivo de ejemplo. Este archivo, pycom.sample.conf, es el archivo que copié en la carpeta, en esta de aquí. Se vería que esa es la línea que faltaba. Entonces, ya tenemos transparencias con BSPWM. Aunque para mi gusto o para mis ojos es demasiado transparente. En ocasiones, a veces, hasta le quito esa transparencia. Pero ahí ya tenemos, entonces, configurado las transparencias con Pycom. Observen, aquí a veces es demasiado transparente para mis ojos o para mi vista. Quedaría pendiente, entonces, seguir configurando BSPWM. Voy a tratar de usarlo por lo menos unas dos o tres semanas para ver si encuentro más detalles en esta configuración básica que tengo. Y estaré reportándolos o modificando los archivos de configuración. Voy a utilizar exclusivamente BSPWM. Tengo un pequeño error que en ocasiones, si lanzo, por ejemplo, la terminal, no se abre inmediatamente, sino que tengo que lanzar otro archivo o abrir otro programa. Y ahí sí se lanzan las dos terminales. Es decir, intenté abrir una terminal, no se abre, intento abrir la segunda y ya se abren las dos. Un pequeño detalle que acabo de encontrar. Adicionar el archivo pycom.sample.conf. También encontré un archivo de configuración muy básico. Que tiene solamente tres líneas. Creo que lo vi en un video o en un canal pequeño. En que explicaba que con estas tres líneas quedaba también un poco mejor la configuración. Sería la ventana que está activa tendría una opacidad del 0.9 y la ventana que está inactiva tendría una opacidad del 0.6. Esta podría ser otra opción. Entonces yo podría dar lscp. Pareciera que no hay diferencia, pero se supone que la ventana que está activa es menos transparente que las que no están activas. Podría ser otra opción. O esta otra. O esta otra. O esta otra.